Como te fuiste y hoy no te aguantas Ya no quiero que vuelvas conmigo Es cierto que me haces mucha falta Ya ni modo mi amor has perdido Mi paciencia tú la fuiste agotando Yo ya no puedo soportar tu desprecio Es mejor cada quien por su lado Al fin que los dos nada perdemos Ya no pienses que todavía te quiero Yo te entregué sin medida en mi amor Tú brillaste como algo en mi cielo Y ese brillo para mí hoy se apagó Nunca pienses volver para vernos Y aunque yo sufra más de lo peor Hoy en esta habitación no cabemos Es mejor vivir con su propio dolor Por amor creo que nadie se ha muerto Ya me olvidaste Ya tras el que viene No lloro por amor ni por desprecio Porque amar también como duele Diga no pienses que todavía te quiero Yo te entregué sin medida mi amor Tú brillaste como algo en mi cielo Y ese brillo para mí hoy se apagó Nunca pienses volver para vernos Y aunque yo sufra más de lo peor Hoy en esta habitación no cabemos Es mejor vivir con su propio dolor